¿Sabes en lo que he estado pensando? Pues en Casey. En lo que dijo. En lo que hizo. En cómo murió. Lo recuerdo también. Era un buen hombre. Y también he estado pensando en nosotros. En nuestra gente que vive como los cerdos. Teniendo bajo sus pies una tierra tan rica. Que no tienen para comer porque se les niega un trabajo al que tienen derecho. He estado pensando en qué pasaría si nos pusiéramos todos a gritar. Tommy, no te dejarían intentarlo. Te quitarían del medio igual que a Casey. Van a acabar conmigo de todos modos. Antes o después acabarán conmigo de una forma o de otra. Pero mientras... Tommy. No volverás a matar a nadie, ¿verdad? No, mamá, no es eso. No es eso. Es solo que... Bueno, yo de todas formas soy un proscrito. Tal vez pueda hacer algo. Tal vez pueda... Encontrar algo que... Vivir como pueda. Y tal vez llegue a saber qué es lo que anda mal. Y ver si se puede hacer algo por remediarlo. Esto sí que lo veo claro. Pero... Pero tengo que pensar. ¿Y cómo voy a saber de ti, Tommy? Pueden matarte sin que yo sepa nada. Pueden hacerte daño. ¿Y cómo voy yo a saberlo? Bueno, tal vez sea como decía Casey. No hay un alma para cada uno de nosotros. Solo un pedacito de un alma más grande. Un alma común que pertenece a todos. Y entonces... ¿Entonces qué, Tommy? Ya no importa. Porque yo estaré en todas partes. En todas partes. Donde quiera que mires. Donde haya una posibilidad de que los hambrientos coman, allí estaré. Donde haya un hombre que sufre, allí estaré. Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos. Y estaré en las risas de los niños. Cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada. Y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten. Allí también estaré.